Funciones que tu computadora puede hacer y que no sabías. Mira este video y compártelo rápidamente con todos tus amigos. Mira, si apagas la computadora sin querer y aún necesitas guardar un archivo, presiona la tecla de Escape y la PC dejará de apagarse. Ahora, si presionas Control más Delete, podrás borrar palabra por palabra, en vez de borrar simplemente letra por letra en los textos. Esto ayuda mucho. Ahora, si estás jugando y tu PC se congela, solo presiona Control más Windows más Chip más B. Esto amigos, restablecerá los controles de tu tarjeta de video, mejorando su fluidez y rendimiento. Ahora, importante, si crees que tu PC tiene un virus, te mostraré cómo resolver esto sin descargar ningún programa. Solo presiona Windows más R. Escribe ahora MRT. Das clic en Siguiente y luego en Avanzar. Después de un análisis Windows, te dirá si está seguro y protegido. Pausa este video para conocer estas otras funciones. Comparte este video con todos tus amigos para que ellos también estén informados. Y síguenos para más trucos.